Este programa se enorgullece en presentarles a ustedes una señorita que nos va a representar en un certamen de belleza en Colombia, Universal Queen International. Ella es Miguel Agni González Martínez, ¿verdad? Miguel Agni. Miguel Agni, bienvenido Miguel Agni al programa Los Osobrosos. Acostúmbrate que esto es una cosa en vivo y estos muchachos son medio indeseables a veces, pero ellos son buenos. Bienvenido Los Osobrosos, Corazón. Gracias. La segunda vez que te veo porque te vi en la patronal de La Peña y te desenvuelve muy bien en Tarima. Así es, gracias. Está peligrando una parte de un elenco aquí, porque ella se desenvuelve muy bien. Ella la vi en Tarima y La Peña le aplaudió muy bien a ella, porque no aplaudió de la gente aquí en este país, pero a ti te aplaudieron. ¿Tú eres de allá? Soy del cercado, una comunidad que pertenece al municipio de La Peña. Cuéntanos, Corazón, ¿cómo es ese certamen? Es un certamen a nivel internacional. Es un certamen a nivel internacional que se realiza cada año a los seis días del mes de junio en Cartagena de Indias, Colombia. Mira qué bien. Qué chulo. Eso. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dice? ¿Teleccionada? Ajá, ¿cómo? Yo inicié en La Peña el año pasado. Fue mi primer certamen de belleza y quedé como bisreina. Pero eso no me estancó. Seguí e incursioné en el Santa Ana. Entonces, gané como reina fashion en un concurso de moda y luego gané como bisreina infantil Santa Ana. Hice un casting a nivel nacional de un certamen llamado Mis Belleza de Turismo República Dominicana. Y en este, que le doy las gracias a Dios, tuve el primer lugar, coronándome como Mis Petit Belleza de Turismo República Dominicana. Y de ahí llamaron a mi madre de este santo domingo para informarle que se me solicita representar República Dominicana a nivel internacional. ¡Eh! ¡Un aplauso! ¡Eh! ¡Eso está muy chulo! ¿Cómo se siente tu familia? ¡Ay, qué amado! ¡Feliz! Más felices que yo creo. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Es un ejemplo, las niñas, las señoritas que se pongan en esto de belleza, porque mira, se envuelve muy bien. A mí me gusta el lésbico de ella. Sí. Se forman así para un futuro, ¿verdad? Claro. En la televisión te gustaría participar en televisión. ¡Ay, me encanta la comunicación! ¡Ah, no! ¡Amable! ¿Usted qué es el comandante ahí? Tiene un flote del mundo. Sí. Como la señorita viene un día así, 20, ¿no? Tú me la vamos volando ahí para ir sacando la chingachín. ¡No sabes! ¡No, no, no, no! ¡No venga mañana! Vamos a hacer la empresa de que entrenando. Sí, no venga la que van a votar. Y hay uno camarógrafo aquí también, que hay que meterle otro para que vayan a enseñar. Para que lo vayan a enseñar. ¿Cuándo es esto? Esto es el 6 de junio, es que me voy y regreso el 13. Ok. Entonces, para eso están vendiendo un nuevo boleto, ¿verdad? Sí, unos bonos de participación con un costo de 200 pesos. Oh, eso está bien. Costo de 200 pesos. Muéstralo a la cámara, los boletos. Y vamos a abrir de una vela las líneas para comprar estos boletos. Ayúdala. Ahí, mírenlo ahí. ¿Cómo que dice, Camila? Dice, bono de participación, certamen internacional, sede Bogotá, Colombia. Miguel Ángel González pertenece a la agencia Susana Models Agency. Es la representante de nuestra hermosa isla República Dominicana en el certamen international. Ahí está, 200 pesos la ayuda a la niña para que vaya a sueltarme a Colombia. Y va a ganar, lo dije aquí, los oso grosos, va a venir y tiene que traer la corona aquí, a los oso grosos. Sí, Dios quiere. Ahí está, los muchachos pueden aportar aquí, ¿verdad? Porque hoy, cobraron ayer, ¿no fue? Mira, Miguel, la niña pregunta, ¿cómo es el proceso de preparación? Como ya ha mencionado, tú tienes ya la experiencia en todos los demás certamenes que ya nos mencionó los nombres. ¿Cómo el proceso de preparación es diferente, ya que esto es internacional, ya con otra silla que también tiene su proceso? ¿Cómo ha sido el tuyo? ¿Quién te entrena? ¿Cómo ha sido eso? Y la manera en la cual se va a desarrollar todo ese certamen allá. Bien, este certamen... Tenemos una llamada, escúchame corazón. Hello, buenas. Hello. Se fue, seguimos. Anotad. Hello. ¿Me escuchas? Sí. Saludo. Sí. Oye, yo estoy llamando. Quiero felicitar a las niñas. Quien le habla es Roberto Hernández, director de la Escuela de Arte de Criolla Tropical. Yo ayer llamé al programa de Blavi. Porque los políticos de aquí deben darle las manos a esa joven. Hay un político... Usted, mi amigo, que está tirando al regidor... Claro, claro. ¿Qué es lo que se hace con Niño López, con Brandi? Claro. Hay un político que... Ariel Marte está ayudándole a ella, candidato a diputado. Claro. Claro, eso es así, tienes razón. Que esa joven con tanta cualidad y talento... Claro. ...pues no debe de cumplir sus sueños. Así es. Muchas gracias, hermano. Gracias. Así es, no, hay varias entidades y varias personalidades que ella no la ha mencionado aquí, que la están ayudando. Pero nosotros lo que queremos ahora mismo es que nos ayuden con los boletos. Eso es, ya el vuelo está... Costeado. Le van a ayudar, ¿verdad? Ariel Marte. Se va a costear el vuelo, precandidato a diputado. Y ese regidor, un aplauso para nuestro hermano Ariel Marte. Que le duele lo que es la juventud y siempre aporta. Pásame el teléfono, vamos a llamar el par de políticos aquí de una vez. En vivo. A ver, en vivo. Oye, no lo cojan en el teléfono. Vamos a llamar en vivo por el teléfono. Vamos a ayudar a esa mujer, ya no se puede ir con esos boletos de aquí. Vale, primero. Obligado, eso no es así. Vamos a llamar uno por uno, uno por uno. Que le compran 15 boletas. Un tremendo. Vamos a llamar, porque esto es en vivo, aquí no se sobró. Se puso mi amable, que está fuera de la producción. Esto, pero vamos a llamar. Claro que tú vas llamando, pues bien, Miguel Agni, para que me cuente un poquito lo que te mencionaba. ¿Cómo es ese proceso? Bien, de la agencia que anteriormente no tenés, es la directora que haces para las claves. Tiene que encender. Bellalona. Venga, por esto es en vivo. Hermano, estás en vivo, el programa más visto de la tarde, los sosobrosos. ¿Cómo te sientes? Excelente, mi hermano, gracias a Dios. Hermano mío, aquí tenemos una niña que la solicitaron en Colombia para un certamen de belleza. Y está vendiendo uno boleto a 200 pesitos. Y como usted es un hombre que le duele la juventud, yo quise llamarlo. Tuve el atrevimiento de llamarlo en el aire, en este programa, para que usted dé un aporte a la niña con lo que usted entienda. Claro, claro, anóteme, anóteme ahí con cuántos boletos, cinco, ¿cuántos? ¿Cinco boletos? Sí, sí, sí. Ahí está, cinco boletos, el precandidato alcalde, Jackson de Jesús, con cinco boletos. Muchas gracias, hermano. Dele, me dijo, ¿a qué cosa vamos a tratar de ver qué le podemos gestionar? Así mismo, ahí está. Ahí es un aplauso, ahí van cinco ya. Vamos aquí en Mayamamo, sigue explicando lo que yo quería. Muchas gracias. Ya, ya, Willen. Ya, Villalona, está pronto. Ya, funciona, pruébalo, funciona. Sí, ya, ya, mi amor, puede hablar. De la agencia que anteriormente te mencioné, Sunchábamos Agency, la directora es quien nos da los entrenamientos de manera virtual, ya que esta agencia está a nivel nacional y queda en Santo Domingo, y viajar a Santo Domingo todos los días se nos complica. Pero todos los días a las seis de la tarde yo recibo una reunión por Zoom, y ahí nos entrenan pasarela, oratoria y todo ese tipo de cosas. Qué chulo, es una preparación fuerte lo de eso, de belleza. Claro. No, la gente, tú sabes, tienen sus opiniones en este tipo de certámenes, pero todo es una preparación, tanto lo que es la educación, la elocuencia, lo que son etiquetas y protocolos, todo eso va de la mano, no solamente usted ve de que la apariencia de cuando está en los certámenes, eso va porque la elegancia que le muestran, pero todo es un trabajo árduo que ya realizan, no es nada de apariencia, no, porque eso es eso. Entonces son cosas que hay que apoyar y más, que le va a representar lo que es la República Dominicana, que no quiero ver, gente, ya de poco no ya venga y gana, y que hay, sí, desde cero con ella, no, eso es desde ahora, a través de sus redes sociales, que más adelante Miguel Aníbal va a decir para que la mantengamos siguiendo. Tenemos otra llamada. Y lo buenas, se fue. Seguimos llamando, estamos llamando aquí, no queremos que la niña se vaya con esos boletos. Ya hay cinco, ya hay cinco. Ya hay cinco boletos. ¿De qué era que estaban hablando entonces? Ella estaba explicando de cómo es el proceso. O sea, que yo no entiendo mucho. De cómo es el proceso, pero tú debes entender. No, yo no soy hembra. ¡Ay! Yo no soy hembra. ¿Para eso no hay que ser hembra? Claro que sí. Claro que no. Hembra y vuela, vuela por otro nudo. Pero neto no vuela, vuela y sabe de esas cosas. Por el examen lo mismo que yo. O sea, él no sabe. Habla, habla un poquito. Yo mismo que yo, que es un certamen de belleza, pero no sé los condimentos exactos. Mira, mira, las imágenes. Me entiendes. Muy bien. Sé con la corona, que si yo qué, pero yo no sé más de ahí, porque yo no me mando. Por eso es tu pregunta, Miguel Aníbal, para que Miguel Aníbal, para que Miguel Aníbal te duque. Yo lo estoy llamando en vivo del programa Los Osobrosos. Usted como precandidato a regidor en mi cava, señores, está por aquí, un joven que le gusta siempre aportar lo que es la juventud. Tenemos una niña aquí que va a un certamen de belleza a Colombia. Ella es del cercado y está vendiendo unos boletos y queremos ayudarle con algo. ¿Con cuántos boletos ponemos en mi cava? Son 200 pesitos. No, pues ponga ahí con cinco boletos. Cinco boletos. Un aplauso al precandidato a regidor en mi cava. Cinco, ya van diez. Verás, gracias, hermano. Vamos a seguir llamando. Ya van diez. ¿Cuánto? Para conocer un poquito de ti, háblanos en qué curso tú estás, que te guste estudiar. Bien, yo actualmente estoy en segundo de secundaria. Tengo 14 años de edad, porque antes no lo había mencionado. Y me gustaría estudiar ya en la universidad relaciones internacionales, pero también me encantaría el periodismo y la comunicación social. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito, aparte de dedicarte a la belleza? Aparte de modelar, a mí me encantan todos los deportes, principalmente el béisbol y el vólibol. Lo práctico, ¿eh? Tú vas a tener mucho. ¿Qué vas a tener pelota? ¿Qué vas a tener? Ella es hembra y juega pelota. ¿Qué vas a tener deporte? Centerfield. El center, ok. Oye, y sabe de deporte de pelota, entonces. ¿Y qué vi ahorita? 809, 725, 505. Quiero que la gente, el público de aquí también, haga el aporte a la niña para que vaya al centámen en Colombia. Dame los números para que la gente llame, por favor. No, yo no lo veo los números de aquí. Villalona, los números. ¿Qué fue amable? ¿Está aquí dándonos? Claro, vamos arriba. 809, 725, 05, 05. Vamos a esto. Vamos, que tenemos que comprar. Ya van 10. Por lo menos con 30, estamos ready. Sí. ¿De a 20 dólares se hace? Claro, de a 20 dólares. Estoy llamando aquí. No me llegan a la mente ahora mismo. Tanto número que tienes tú ahí. Entonces, ¿te gusta el deporte? ¿Qué más? La cocina. La cocina. Que ya, lo pensaba. Tengo que ser una opción lejos. Tiene que ser la cocina primero que hay deporte. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? Como que no, Camila. No. La niña la cocina primero. No, no, no. No, no. Y la cocina. Y esa machismo sepa cocinando. La cocina fue primero que el deporte. No, no. lo que ella quiera va primero por la alimentación por la alimentación por la alimentación de la mano aquí el director del ministerio de la juventud nefi molini precandidato a regidor nefi como te sientes todo tenemos una joven aquí la joven miguel agni gonzález martínez y ella va a colombia a representar a republica dominicana un certamen de belleza ya del cercado y está vendiendo unos boletitos 200 pesitos con cuánto te ponemos criatura ahí está tres boletos gracias el precandidato a regidor nefi molina tres boletos ya van tres ahí van señores vamos a seguir tengo tienen amigos pero llamen ustedes también 8 0 9 7 25 0 5 0 5 todos esos boletos lo vamos a vender aquí déjame seguir llamando y están aquí faltan faltan todavía pero los empresarios vamos a llamar a empresario amigo nuestro donde pueden conseguir los boletos fuera de en qué área fuera del programa parte de aquí que lo pueden conseguir aquí verdad está en la misma recepción pero en otro lugar por ejemplo la gente están en la peña y en el cercado se lo pueden entregar a amable casi todo el mundo conoce amable en la página de él le pueden escribir también para que escojan un sitio en específico y ahí hacer la entrega que pueden contactarse con él el número del número de mi madre también 8 29 27 55 171 repiten 8 29 27 55 171 que también pueden escribirte en las redes sociales cualquier tu instagram miguel anny gonzález en minúscula y vamos a buscarla para que lo vean bueno no están apareciendo los muchachos de de esto flow mire porque aquí me y mi amor lindo me y aquí está el instagram de ella podemos aquí pero sigue la camila porque se lo voy a mostrar a la gente y yo no me dejé yo no me cansé yo estoy tranquilo estoy tirado toda hoy ahí está el instagram de la niña y aquí ya hay enfocado claro por si le estoy diciendo que la siga hay que apoyar señores no aparecen los niños terribles de aquí a cual no no vamos a llamar lo cogió hello buenas nuestro nuestro hermano el pinto compañero de trabajo nos dio su número está en vivo en el programa más visto los asobrosos a las 4 de la tarde por telenoord estamos rifando una niña tarifando unos boletos que va para colombia un certamen de belleza ella es del cercado y nosotros queremos un aporte suyo con los boletos que son a 200 pesitos cuánto le ponemos a amable motor cinco de una vez sin hablar mucho un aplauso gracias hermano ahí está amable motor con cinco boletos vamos a llamar uno que no me falla tampoco no me eche aguaje cuánto van 18 van 18 no me eche aguaje que te voy a llamar a los peces gordos ahora vamos a ver y lo cogen no porque me va a pagar el vehículo no puedo conectar los pares adiós no va a pagar el vehículo y como si lo digo le esto es ¿eh? con la boleta iba a pagar el vehículo entonces nos vamos a forzar es una partida para que decida sale de número tuyo es ok si para te vamos a llamar el último lo que no estamos siendo ya tenemos 18 buen día tranquilo vamos para que este pegue gordo lo coja él escoge el comprarlo 10 vamos vamos a contar con la suerte corazón de que te va con una buena cantidad de aquí no ya los que han entregado pueden llamar pongan el número ahí pueden llamar aquí también al estudio claro 809 725 0505 las que se venden aquí pueden quedarse aquí en la recepción y aquí pueden pasar a buscar no apartar las tesiones hello buenas compadre está al aire en el programa más visto lo sosobroso por Telenor Canal 10 aquí está nuestro hermano Edward de código medio código TV hay una niña del cercado que ganó un certamen de belleza a Colombia y está rifando unos boletos que son a 200 pesos entonces quisimos llamarle a usted como usted siempre se desprende hasta de lo que no tiene código TV con cuánto lo ponemos aquí a usted 20 ahí está nuestro hermano Edward Taveras de código TV gracias 20 boleticos llámame a otro tuyo que te estoy llamando ¿eh? ¿cuánto? ¿cuánto? gracias sabe que nosotros estamos para ir póngale 5 ahí también en estos flow yo les voy a comprar 5 boletos también aplaudir no ellos no quieren aplaudir ellos no ellos no quieren aplaudir el próximo regidor entonces aquí hay 10 hombres detrás de cámara y ninguno le va a comprar un boleto a esa niña ¿cuántos van Camila? van contigo son 45 ¿cuántos van? 43 con un 5 tuyo 43 ahí van 43 ¿cuántos que tiene ahí? ¿te lo contó? como 20 pero mami tiene más en la casa ah ok no hay problema no hay problema ahí está 809-725-0505 aquí es que se hace lo bueno en la tierra vamos a ayudar a esta niña sí porque puede parecer muy pequeña la cantidad pero es un desglose de más de 2.500 dólares y esto solo contando la estadía y la inscripción porque aparte de eso están los maquillajes el vuelo del maquillista los vestidos los vestidos los zapatos todos esos gastos claro claro y me pueden mandar la imagen de los boletos para yo subirle a las redes mías y así se vendan todos los boletos pero hay 10 hombres repito aquí está Josué está Villalona está Jason en Guachicámara no el Pinto hizo la gestión está bien aquí está el Men y aquí está el otro Jason y no han puesto uno no muchachos Villalona me está coitando los ojos hay que anotarlo y ustedes con cuánto nos vamos amable pome 5 con 5 cuando van gracias no hay aplauso que yo solo entonces cuando con lo que tú puedas enfocamos vamos a ayudar con varias con 2 3 3 ahí está 2 3 ¿cuánto van? ¿cuánto puso 3 muchachos y eso hay que agarrar ahora mismo 51 51 yo voy a pagar los mil son 5 son mil verdad yo lo voy a pagar ahora mismo para no tener ese compromiso el prestamiento yo le pago mañana tú ves porque esto va primero vamos arriba con los mil ahí ahí está muchas gracias siempre a tu orden corazón y vamos a vender todo eso